Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase. Bienvenidos a la clase. ¿Qué te da falta? Traigo un malestar muy fuerte, pero bueno, ya me tomé un medicamento, ojalá y Dios quiera y se me quite. Así es que les voy a pedir su apoyo, por favor. Espero contar con él, ¿verdad? Sí, maestra, claro que sí. Gracias. Y bueno, aquí en Tampico va entrando el norte, ¿verdad, William? Sí, ya se está nublando aquí también. Sí, la verdad es que me asomo. Hasta hace unas horas estaba bien todavía. No, hombre, fue en minutos, ¿verdad? Como a la una y media, no sé, ¿cómo hace? Aquí en la zona norte, yo estoy en la zona norte de Tampico. Bueno, hace como 10 minutos ya se empezó a nublar. Sí, ya entró así que el airazo con todo. Pero no va a ser frío, ¿eh? Solamente es un... Ya estaba pronosticado más aparte de que iba a estar así. Pero no está anunciado descenso, ¿verdad? O sea... Lluvia o frío, no sé, a lo mejor nada más refresca tantito, pero va a seguir el bochorno. Nada más es como un norte que viene así de pasadita por el golfo. Ya, mira, esto además se informó que yo, William. Gracias. Sí, porque estuve saliendo toda la semana por... no sé usted, pero a lo mejor sí. Sus papás todas viven. A lo mejor sí les tocó llevarlos. ¿Quién es mis papis? Bendito Dios, mi mamá. Gracias a Dios, sí. Mi papá ya no. ¿Pero qué crees? Nosotros adelantándonos siempre como acostumbramos un paso adelante, la llevamos a Altamira. ¿Se acuerdan cuando estuvo aquí en Altamira? Porque no había fechas para Tampico de la vacuna. Para los que no saben, ahí les pasamos. ¿De qué estamos hablando? Este... de la vacunación, que bueno, anti-COVID, ¿verdad? Que empezó ya aquí en Tampico Madero, pero hace yo creo ya como un mes y medio, empezó primero en Altamira, Tamaulipas. Y pues yo llevé a... bueno, yo no, miento. Este, mi hermana llevó a mi mamá a la vacuna. Porque como aquí no vea tuvea para cuándo, y como no, hay que ponérsela ya, hay que adelantarnos, ya sabes, ¿no? ¿Dónde se la pusieron, maestra? A mi mamá en Altamira, en el set de 105, me parece. Ah, ándele. Sí. Yo ando aquí y nomás que de cuenta pedí permiso para... ¿Cómo se llama? Para tomar la clase. ¿Pero dónde eres tú? Matamoros, Tamaulipas. Ah, ya. ¿Allá ya la aplicaron? La están aplicando. Ahorita estoy nomás que pedí chance para entrar en la clase. Ah, ok. Ahí andan todos los compañeros, ahí está el rollo. Ok. Aquí andamos ya. Clemente. Qué bueno, ¿no? Pues ya gracias a Dios ya llegó a Tampico la vacuna para los abuelitos que faltaban. ¿Verdad, William? Sí, en Tampico y a Madero. Y a Madero. Que fue un caos, ¿eh? Pobrecitos. O sea, los primeros cuatro días. No sé. Tuvieron mala... Organización. Organización y se... Se acabaron y muchos quedaron ahí en la fila y pues hicieron su... pues se pusieron a... Protestar, sí. Hicieron... Lo quiero en la avenida. Sí. Oye, pero con toda la razón del mundo, ¿eh? Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Cuántas horas bajo el sol? Sí, es que... No, sí, ya sé. Ahorita, porque ya se anuló. Pero estoy bronceado. Porque... Ah. Me bronceé bien rico. Este, los dos días, este... Es que se siente bien feo. Y eso, que yo fui en la mañana, a las siete de la mañana a hacer fila y... Ya fuiste tarde. Déjame y te digo. Ajá. Era tarde para algunos que se amanecieron desde la noche. Estaban ahí. Desde el día anterior. Estaban haciendo fila. Eso se siente más, canijo. Sí, pero estar ahí bajo el sol, no me dejarás mentir. Este, esperando y bueno, bien tardado. ¿Cuántas horas te aventaste en total? Eh... Nos salimos a las cinco y media, en mi caso. ¿Cuántas fueron? Eh... ¿Ocho horas? A ver. Si de siete a ocho, nueve, diez, siete, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como diez y media, diez y media. Bastantes horas. ¡Hala! Sí, y hay gente que hasta catorce hablaban, quince horas que se aventaron ahí. Y otros desde un día anterior, en la noche. Sí. Se estaban formando a las nueve de la noche, afuera de aquí, de donde se está vacunando. Así es. Los primeros cuatro días así fue, porque bueno, todo el mundo quería la vacuna. ¿Y qué creen? A partir de ayer, y bueno, estos días, nada de fila. No, es que saben, y es lo que más me caló, porque el, este, mi papá fue el miércoles y, y mi, fue el miércoles, no, mi mamá, sí. Mi papá fue el miércoles y mi madre fue el jueves, porque me tocó ir a, a, acá estos. Ah. Y el problema es de que me dolió más cuando fui con mi madre, la segunda, la segunda bronceada, porque cuando estábamos en la fila, ya como a la una de la tarde, iba pasando un taxi, que andaba preguntándole, oigan, como que ya abrieron, este, vacunación en la Melchorocampo también. Sí, fue el otro módulo, ajá. Para los, ajá, para los de Madero, Melchorocampo y para los de Tampico. Puertas coloradas. Puertas coloradas, ajá. Y, 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 pues diciendo, ah, bueno, sí, no hay pedo, ya nada más llevamos aquí, que como seis horas tomando sol mínimo, seis, siete, o sea, ya, ya, pues ya terminemos el lapso, ¿no? O sea, ahí te quedaste, pues sí. Pues sí, porque nos diciendo, no, pues ya, otras, ¿qué será? Nosotros planteándonos, no, pues digo que como para tres horas más, ya, 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 ya. Yo tanteando lo que para las dos, tres de la tarde íbamos a salir, este, y, no, hombre, y el caso es que fuimos, mi mamá entró a las, como para las tres ya estaba entrando diciendo, ya, 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 ahorita. Se la ponen y sale rápido, nada más a la media hora que los tienen ahí descansando. Tengo pura madre cuando, mi suerte, como siempre, entró, y por ahí escuché el rumor, ¿no? Que se acabaron. Ah, ya. Se tienen que esperar acá, a, 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 se, van a traer un lote de las que mandaron allá con los de la Melchor. Uh-huh. Para venir a vacunar a los que hacen falta de aquí, porque pues como, mucha gente no estuvo yendo allá. Uh-huh. Pues, trajeron vacunas de allá, de, de ese, de acá. Sí, allá era menos gente, sí. Entonces, esperar, por eso salimos hasta las cinco y media de aquí que las trajeron y las... Pero, ¿ustedes fueron a la Expo Tampico? No, yo, yo soy de Madero. Yo, yo soy de Madero, así que vivo en Madero. Mi campus es Tampico, pero... Pero digo, entonces fuiste al TEC. No, fui, el TEC era el mentado drive-thru de... Ah, ya. Nosotros fuimos a, 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 a la unidad deportiva. Ah, ya, a la unidad... La, la, la de, la de drive-thru, me cuentan, la de los coches. Sí, sí, sí. Eh, la fila llegaba hasta el, hasta el regional de Tampico. Así se, así llenaron el buleón. Uf, no quiero saber el tráfico. No, ya, fue un relajo. Pobrecitos, la verdad. Los abuelitos, yo creo que no merecían ese trato. Estuvo muy pesado para ellos. Y los familiares también. Pero bueno, ya creo que ya se organizaron después de cuatro días. Pues ya la primera, ya... Tienen la segunda, eh, dosis. Eh, como usted, la, su mamá le puso la de... Es que la, el problema es que la de Altamira, es AstraZeneca. Sí. Y la que estaban poniendo aquí en Tampico Madero era la Pfizer. Sí. Entonces... ¿A quién matamados igual? ¿Cuál pusieron? ¿A quién matamados están poniendo la Pfizer también? Fíjate que a mi mamá le tocó la AstraZeneca, porque bueno, te digo que eran las primeras y ya queremos que la vacunaran. Ajá. Pero ahorita he escuchado tanto comentario que en Europa ya la, la prohibieron y que ya no la están poniendo por X casos, bueno, total. Y algunos comentan, los doctores, pues dicen que, que son casos muy raros, ¿verdad? De que les da trombosis y X o Y por algunas enfermedades que ya tengan. Y ya como que tenemos la duda. Pero consultándolo con un doctor de, de cabecera de ella, dice que no, que hay que ponérsela. Ya tiene más de un mes que se, porque eso fue como hace casi dos meses que la de Altamira. Si a su mamá no le pasa nada, ya no le va a pasar nada. Es que esos se la ponen y como a las semanas cuando les dan a un, cuando le empieza a dar algo a las personas. Una reacción. Le dio, le dio leve, leve reacción. Le dio poquitilla temperatura y cansancio al, al, al segundo día de que se la pusieron. Pero algo te da, a mi mamá se le soltó, le dio un poquito de gripa, pero se le quedó Ah, ¿sí? Ah, ya. Aquí unos compañeros también. También veníamos, perdón, a ver que continúe el compañero. Ok, gracias, William. No, aquí a los, aquí a los compañeros también tenía dos, este, les aplicaron la vacuna y se nos fueron para abajo, de cuentas, se cansaban más rápido y se bofeaban. Se bofeaban. Porque el, 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 sí, o sea, se cansaban de volada, se nos rajaron. Pero, adultos, o sea, mayores. No, no, compañeros de los brigadistas. Jóvenes. Como los tienen que vacunar para no contaminar a las personas. Ah, ya. De cuentas, todo, todo brigadista tiene que ser vacunado para no contaminar a las personas. Oigan, pues, digo, qué bueno que ya se vacunaron los papás de algunos. Espero de pronto llegue a los que faltan. Y creo que los que seguimos somos los maestros. Están ya. Ah, sí, es cierto. El comunicado. Eso es cierto. Nos están enviando. Y, y bueno, está muy bien. Yo la verdad. Está bien, maestra. Sí. O sea, este, yo no tengo nada de miedo, ningún temor. Este, pues, todos para bien, ¿verdad? Ojalá Dios quiera y pronto llegue. También. Bueno. Muy bien. Después de este comercial. Y es que la verdad fue el tema aquí en la zona. La mala organización. Es que la verdad, nosotros, los que tenemos papás ya de esa edad, que nos tocó. Ya grandes. Pues, sí, nos, pues, yo que no, no, pues, como quiera coche o no, como quiera te hacías, te tocaba hacer fila de una mano. O sea, mi, mi, mi vecino, que él tenía coche, él, ni, él, ni, él se fue a la normal, a la unidad deportiva. Caminando a pie. Digo, no caminando, pero te bajabas. Es que de plano fue un, un show horrible con los de los coches. Sí. Y sabes qué? Era peor, William, ir en coche. ¿Por qué? Porque gastabas gasolina. ¿Cuántas horas? No vas a tener el clima 14 horas seguidas. O sea, no. ¿Otra? No, pues, no. O sea, muchos se quedaron a dormir ahí. Qué incómodo. ¿Verdad? O sea, no, no se puede. Al menos de que te relevaran, se pusieran de acuerdo. Ah, ya vamos a llegar y ya traes a tu mamá. Eso estaba bien. Este, a mí me tocó en la fila donde estábamos. Este, también había muchos casos de canegos que hacen la fila por otras personas. Ya, ya vienen y les sueltan la lana, ¿no? O sea, guardar el. ¿Te cobraban? O sea, ya, ya, ya venían planeados con otras personas que. No, yo guardo, yo, yo te guardo el lugar y ahí me sueltas una lana, ¿no? Ah, ya. Bueno, pues, también es válido. Ya nada más, este, por ejemplo, un señor que veía como tres personas adelante de nosotros. Ya le estaba hablando cuando íbamos, ya nos faltaba una cuadra. Que ya, ya, ya voy, le decía, ya voy en la vuelta, ya, como él diciéndole, tanto como en una hora ya llego a la puerta. Ya para que te vengas. Digo, está bien también, ¿no? Si puedes hacer eso y tienes gente que te ayude, pues. Oigan, los que cobraban, los que cobraban por hacer el lugar, yo la verdad, yo no los critico. Y yo creo que ahorita todo es válido. Claro, siempre y cuando, o sea, no sea robo, ¿verdad? Porque estar en esa filota con el sol, a todo lo que da el clima y eso. De hecho, en cuanto, en cuanto llegué, este, en la mañana, de hecho, en la mañana todavía no había sol, estaba un poquito nubladito. De hecho, este, el último, este jueves, creo que sí, con mamá, este, ya ni recuerdo porque vine fulminado, nada más llegamos, llegamos a comer, a bañar y me acosté y ya. A dormir. Bronceado y adolorido de los dos días, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh, ah, sí, este, llegamos reciente y como a las ocho de la mañana, apenas estábamos empezando a movernos, porque a las ocho de la mañana empezaban a abrir ya, a ponerlas. Ajá. Y un señor grande se desmayó, luego, luego. Ah. Madres, este, pues órale, eh, mucha gente se llevaba a sillas, le dijeron, a ver, cuéntelo acá a la silla y, y otros, órale, háblale a los de protección civil que, que vengan por el señor y demás y pues ya le dieron prioridad de, de, de ir a la fila de los personas grandes y discapacitadas porque tenían una, una fila aparte. Sí, sí, ellos entran primero, sí. Ajá, sí, y ya vinieron los de protección civil y se lo llevaron en una carretera, en una carretera. Carretilla. En una silla de ruedas que diga, perdón, estaba pensando en carretera y está. Este, y ya, quiero imaginar que luego luego salió ya. Pero se recuperó, ajá. Pues espero que sí, este, no, no sé, pues como digo, eh, a las ocho de la mañana apenas estábamos empezando el, es que le dio literalmente toda la vuelta a la, a la unidad deportiva, o sea, porque. La, la puerta, es como una cuadra acá, como dos, tres cuadras para atrás, otra cuadra para, sí, o sea, era un, un filón. No nos imaginamos como este. Sí, pues bastante, este, fue un padre. Ay, no, William, pues qué bueno que ya pasaron por eso, bueno, ya, ya quedó eso, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Este, eh, ¿cómo les fue con la tarea? Ya vi que la mayoría ya, ya me vio. Bien, maestra, nomás que hay unos temas que sí estuve batallando un buen rato. Ok. Encontrarlos, no se entendía. Bueno, ahorita vamos a ver, este, lo de los hornos. Aprovechando que toca el tema. ¿Mandé? Sí. Dije, aprovechando que toca el tema, disculpe, me gustaría, ahora sí que, este, abusando de su confianza, me gustaría comentarle algo, realmente, no sé, los demás compañeros. Igual, no sé si se pueda, pero en mi caso, disculpe, yo trabajo toda la semana, mi único descanso es en fin de semana. No sé si sería mucha molestia y si usted tiene la oportunidad, obviamente, yo sé que tienen cosas que hacer. Si nos pudiera enviar la tarea, el fin de semana, es para yo poder hacerla. Lo que pasa es que entre semanas me complica demasiado. Ok. No sé si pudiera, obviamente. O sea, y si te la envío, por ejemplo, el domingo, y esa sí, mucha tarea, de todos modos, la haces en un día. Sí, yo, 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 yo comprometería hacerla, aunque, aunque me quedara toda la noche, podría ir haciéndola, sin problema. El chiste es que entre semanas sí se me complica demasiado. Bueno. Ok, voy a. Si pudiera usted, estaría muy bien, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo porque, la verdad que hay que creer, ahorita tengo, ustedes son dos grupos de sistemas, los ingenieros de sistemas, son tres horas con ellos también, de la materia de emprendedores. Y luego, en otra escuela, estoy dándoles termodinámica y estoy dándoles lo de calidad, pero en cuestión de laboratorio. O sea, otros estándares, ¿no? De calidad de diario de energía. Y con ustedes, entonces, como son bastantes alumnos, digo, en total. Sí, sí, me imagino, me imagino. Por eso estoy como que así, dividiéndome un poco. Ah, y aparte, tutorías, no los había contado. Son dos grupos de tutorías, de industriales, les estoy dando, este, también a ellos, química uno. Y tutorías de IPEA, de ingeniería petrolera, segundo, cuatrimestre, les estoy dando también a ellos. Entonces, sí, son más de 300 alumnos. Sí, sí, me imagino, sí, está complicado. Tengo muchos, la verdad. Entonces, por eso es que se los mando ya casi el lunes, ¿verdad? Pero bueno, voy a tomarlo en cuenta. De todos modos, yo obviamente les digo, el lunes para entregar el viernes en la noche. A última hora, que es casi a medianoche, ¿no? O sea, es casi que todo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, cinco días. O sea, son muchos. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también soy uno de esos casos que trabajo toda la semana y gracias a Dios, pues, pude conseguir para hacer el servicio social referente a esto. Pero la verdad, entro desde las seis de la mañana, llego a mi casa hasta como a las once de la noche. Y la verdad, sí, o sea, de tanta información no se me queda. Y no, a veces, pues, no lo entiendo, ¿verdad? O sea, entonces, este, por eso, la semana pasada no me reporté en los comentarios, pero sí estaba tomando la clase. Este, igual ahorita también, desde que empezó la clase he estado, pero he estado trabajando, estoy trabajando. Y era lo que yo le iba también, la verdad, sugerir o dar oportunidad de que, como usted pone ahí, no, pues, ya no te va a valer la misma calificación si no lo mandas, este, el día, ¿verdad? Antes de la fecha y hora. Sí, entonces, eso era, es lo mío, ¿verdad? De que si me da oportunidad de, digo, yo sé que da una semana, pero, pues, también tenemos que leer, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo sí quiero, ahora sí quiero entender el tema, aprender. Ajá. Y, este, pues, no sé cómo ve usted, digo, ahorita yo no he enviado la tarea ni nada de eso. Entonces, yo sí quisiera que me diera la oportunidad, ¿verdad? De, de, pues, yo, como quiera, le voy a enviar la tarea, pero, sobre la calificación. Ajá. Ok, quiero entender que, que, o sea, eh, lo que quiero que estén conscientes, ¿sí? Y que todos, o sea, estemos en el mismo canal, es este. El mensaje que les quiero dar es el siguiente. Son cinco días, la verdad, demasiados para poderme enviar la tarea, aunque uno esté trabajando, aunque uno tenga responsabilidades en el hogar, hijos o no, mascota o no, o sea, muchísimas actividades, ¿verdad? Eh, pero, ¿están de acuerdo que no es lo mismo, el mismo valor que se le va a dar a alguien que sí cumple en tiempo y forma con la tarea a alguien que lo manda después? ¿Sí están de acuerdo? Sí. O sea, al menos en, en. ¿O no? Excepto sí. Los escucho, o sea, quiero, quiero saber su opinión. Eh, bueno, en lo que me respecta, maestra, yo también trabajo así, como dice la compañera. Ajá. Este, de lunes a, a sábado. No más que los sábados yo pido permiso. Ajá. Yo hablé con, eh, con el encargado de nosotros, el, o sea, la máxima autoridad para poder, este, presentar tareas. No, la subdelegada, para poder estar, este, tomando notas y pedir, este, tiempo para las tareas. Ok, y cumpliste, ya está la tarea. Trato de cumplir. Pero en el caso de mis compañeros, pues no sé cómo, cómo, qué tipo de trabajo es el de ellos. El mío es de campo, pero no. Es que ya, ya no me quiero meter en qué tipo de trabajo, o sea, ya es muy personal. Nada más, este, eh, en esa parte no creo que pudiera apoyarte. ¿Por qué? Porque, mmm, ustedes tienen que ver la manera, ¿sí? Son cinco días, son demasiados, la verdad, para poder presentarla. Y bueno, el valor no va a ser el mismo. Ahí sí no, no podría ser más. ¿Sí? Ok, maestra. Bueno, gracias. De nada. De todos modos, perdón, de todos modos, este, María Becerra, ten en cuenta que aunque ya pasaron los días, yo la voy a aceptar. ¿Sí? Ok. O sea, te la voy a recibir, porque hay maestros que no la reciben ya. Ok. Bueno. ¿Alguien más? No, bueno, por mi parte, no, maestro, no sé mi compañero William, que es de los que más comenta también. William, ya ahorita no comentes, por favor, porque ya quiero iniciar aquí con el tema. No, 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 no. Gracias, William. Bueno, entonces vamos a ver lo de los hornos industriales. Este. A ver, apóyame, por favor. Por favor. ¿Me apoyas, por favor, con el primer texto? No, no escucha. Bueno, ¿quién quiere participar, por favor, apoyarme con la lectura? Pues yo, porque ya. Sí. Ahora sí, ¿quién es? Bueno, bueno. ¿Quién es? ¿Me escucha? Edgar Ramírez. Ah, bueno, adelante. Es que me estaban marcando y no, y se me tragó el maldito celular. Bueno, ok, te escucho. Ah, hornos industriales. Entendemos por hornos industriales los equipos o dispositivos utilizados en las industrias en los que se calientan las piezas o elementos colocados en su interior por encima de la temperatura ambiente. El objeto de este calentamiento puede ser variado, por ejemplo, fundir, ablandar para una operación de conformación posterior, tratar, tratarte térmicamente para impartir determinadas propiedades, recurrir las piezas con otros elementos, operación que se facilita frecuentemente operando a temperatura superior a la del ambiente, normalmente, arcas de recocer en las industrias del vidrio, incineradores, equipos destinados a la combustión y o eliminación de residuos. Reservamos el término estufas para hornos que operan a baja temperatura, normalmente hasta 500 o 600 grados centígrados. Por otro lado, se sigue denominando hornos de revenido a un equipo que realiza este tratamiento, aunque sea a 180 grados centígrados, muy frecuentes en piezas cementadas y o templadas. Y aunque su diseño sea idéntico al tradicional de una estufa, secadoras o estufas de secado, la temperatura de secado puede ser elevada y adoptar una térmica técnica de construcción similar a los de los hornos. Ok, hasta ahí vamos a dejarle. De lo que acabas de leer, ¿qué nos pudieras comentar? Que hay unos hornos industriales que son más o menos iguales a los que usan, ¿no? A los de las estufas. Y que en los hornos industriales hay varios tipos de hornos y lo que pueden hacer. Sí, más o menos. Y también que pueden llegar a muy altas temperaturas. Ok. ¿Y en relación con los secaderos o estufas de secado? Ah, pues que pueden, ¿cómo se dice? Llegar a... Es que no, no puedo ver. Sí, es que podría darle un poquito de zoom, maestro, a la... No, ya le estoy dando yo. Es que pensé que no se podía, pero ya, ya. Con doble toque. Ahí está. Ya se puede. Ya, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Perdón. Sí, sí, sí. Si me escuchan bien, es que traigo un... No, ¿cómo se llama? Escuchamos, escuchamos. Sí, sí, te estamos escuchando, carnal. Ah, bueno. Es que traigo unos... ¿Cómo se llama? Audífonos. Unos cascos de esos de... Que usan los que juegan. Ok, adelante, porque se nos va el tiempo, porfa. Ah, ¿qué más sería? De los secaderos o estufas de secado. Bueno, comentábamos, ¿verdad? La temperatura de secado, que bueno, puede ser elevada y adopta una técnica muy parecida a los hornos convencionales, ¿verdad? Ahora bien, en lo que respecta a los hornos industriales, los utilizados en industrias de todo tipo, como los hornos y sistemas de, por ejemplo, para cerámica, en la industria metal también, ¿verdad? Meta el quirúrgica, todo esto, lo de dental, laboratorio, tratamiento térmico. Bueno, ahí los dentistas, por ejemplo, en la industria dental, los dentistas usan también un tipo de horno, ¿verdad? Si se han fijado para esterilizar su material. Ahí, obviamente, las características, pues es otro, ¿verdad? No es el mismo que, por ejemplo, el que utilizan para un laboratorio o para plásticos. Ahí comenta también hornos de laboratorio, hornos continuos, por ejemplo, hornos de esmaltado. O sea, son diferentes también el principio, ¿verdad? De cómo trabajan. O sea, no es el mismo. Y, obviamente, ¿para qué se va a usar, verdad? ¿A qué temperatura es la máxima que podría alcanzar? También es cada uno diferente. A ver, William, adelante. ¿Quieres comentar algo? Yo nada más quería agregar en el desecado que hay un ejemplo, por ejemplo, para toda la industria textil, ocupan algo para pretratar la ropa, que de hecho le dan un prelavado a toda la ropa, porque no sé si se ha dado cuenta que si la ropa no se lava y se seca, la primera vez se encoge. O sea, todas las fibras tienen un encogimiento inicial, la primera vez se lava y se seca. Entonces, antes de ponerla a la venta, cuando hacen toda esta ropa, le dan un prelavado y un presecado para que cuando se encoge, ya sea un, se encoja las fibras, tenga una, ya se sepa cuál es la medida que tiene, con la que se va a vender. Nada más quería dar un ejemplo. Yo no sabía ese dato, ¿eh? Gracias, William. Dato por tu... Gracias. Muy bien. Entonces, ahí podemos mencionar muchos tipos de hornos, ¿verdad? Por ejemplo, todos esos a los que comentaban. ¿Puedo dar también un ejemplo? Nada más dame un segundo. Hornos de revenido, hornos continuos, hornos de esmaltado, hornos desaglomerados, hornos de fusing, hornos a gas, de alta temperatura, hornos cristal, basculante, hornos mufla. Estos, los de horno cristal, basculante, hornos mufla, son para laboratorio, ¿sí? Todos estos, ¿verdad? Hornos de baño salino, hornos de envejecimiento. Hay muchísimos, bueno, todos los que aquí vienen. Ahora sí, adelante. Adelante. ¿Quién iba a comentar algo que quiera participar? Ah, sí. Un ejemplo también de los hornos, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo yo, se utiliza un horno en el cual dentro del mismo horno se introduce lo que viene siendo aloe vera. El aloe vera se coloca en unas charolas o bandejas y se coloca dentro del horno para ser secado. Se deshidrata y ya posteriormente lleva a otro proceso. ¿A qué se dedica esa empresa? ¿Qué es lo que elaboran? Aloe vera, jugo de sábila, polvo de sábila. Ah, ok, mira. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, este, bueno, con lo que respecta a hornos, ¿verdad? Todos estos y más que todavía no terminamos de mencionar. La energía calorífica, bueno, requerida para el calentamiento de los hornos puede proceder de gases calientes y de energía eléctrica, ¿verdad? La primera, producidos en la combustión de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos que calientan las piezas por contacto directo entre ambos o indirectamente a través de tubos radiantes o intercambiadores en general. Y la energía eléctrica en diversas formas, arco voltaico de corriente alterna o continua, alta frecuencia en forma de electricidad o microondas, resistencia óptica directa a las piezas, inducción electromagnética, resistencia eléctrica a las piezas en el horno, en fin. Son las diversas formas, ¿verdad? Y los tipos de horno, vamos a mencionar solo algunos. Por ejemplo, ahí está el horno de reverbero. A ver, ¿quién me pudiera ayudar, por favor? A leer. Yo, maestra. Adelante. ¿Tipos de hornos? Sí, por favor. ¿Hornos de reverbero? ¿Sí? Los hornos reverbero se utilizan para la fundición de piezas de grandes dimensiones, tanto de metales ferreos como de metales no ferreos, como de cobre latón, bronce y aluminio. Los hornos reverbero son de poca altura y gran longitud. En uno de los extremos se encuentran el horno, el hogar donde se quema el combustible, y en el extremo opuesto, la chimenea. Las llamas y los productos de la combustión atraviesan el horno y son dirigidos por la bóveda de forma adecuada hacia la solera del horno, donde está situada la carga del metal que se desea fundir. Esta carga se calienta no solo por el contacto con las llantas, llamas. Llamas, llamas, llamas. Sí, llamas y gas, sino también por el calor de radiación de la bóveda del horno de reverder aproximadamente la superficie de la solera. No se me van a confundir. ¿Dónde dijo? Es que nos podemos confundir, ¿verdad?, con la lectura, pero ya será autosignificado. Horno de reverbero. Ok. Continúa, compañera, que se acaba la clase. Adelante. Ok. Voy a terminar. Gracias. Entonces, la superficie de la solera es unas tres veces mayor, ¿verdad?, que la de la parrilla y sus dimensiones. Bueno, aquí mencionan las características, nada más, bueno, en este caso del horno de reverbero hay otras, ¿verdad? La capacidad de los hornos de reverbero es muy variable y oscila entre los 45 kilos a los mil kilos que tienen los empleados para la fusión de metales, hasta las 80, ¿sí?, toneladas que tienen los mayores empleados para la fusión. Muy bien. Ahora, acerca de los hornos rotativos. Los hornos rotativos están formados por una envoltura cilíndrica de acero de eje sensiblemente horizontal. Ahí está la imagen, si la pueden ver, ¿verdad?, que termina con dos estructuras. A ver, dame un segundito. ¿Verdad? 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 Ok. Entonces comentábamos, ¿verdad? Esta forma que es de forma cilíndrica con un eje sensiblemente horizontal y termina con dos estructuras. Una en cada extremo. En uno de los extremos está todo el quemador. Y, bueno, la salida de los gases quemados, ¿verdad? Finalmente, este, está la entrada y, bueno, al final, ¿verdad? Lo que es la salida de todos estos gases. Que generalmente pasan por un sistema de recuperación de calor para precalentar el aire de soplado antes de ser evacuados por la chimenea. Todo el interior del horno está revestido con un material refractario. El combustible puede ser gas, gasol o carbón pulverizado. Los hornos rotativos se han considerado como hornos de reverbero perfeccionados, ya que además de calentarse la carga por el contacto de las llamas y gases y por la derredación de la bóveda caliente, se calienta también por el contacto directo con la parte superior del horno que gira, que al girar queda bajo la carga. Con esto se consiguió un notable acortamiento del tiempo de fusión, pues se logra evitar el efecto aislante de la capa de escorias que flota sobre el baño, que en los hornos de reverbero ordinarios dificulta el calentamiento de la masa del metal. Bueno, es más o menos, ¿verdad? ¿Cómo es el funcionamiento de este? Bien, también, por supuesto, ¿verdad? Yo les menciono aquí que se utiliza para fundir metales, o toda clase de metales y aleaciones, como cuáles, bueno, cobre, bronce, plato, aluminio, fundiciones, todo lo que puede ser maleable, ¿verdad? Aceros, etcétera. Bien, acuérdense de cuando hablamos del término maleable, ¿a qué se refiere? Que se le puede dar forma. Se le puede dar forma, exacto. Entonces, estos son los tipos de horno rotativos, ¿verdad? Y bueno, el horno de crisol son recipientes de arcilla mezclada con grafito y otras sustancias provisas de tapa para hacer hermético. Básicamente estos los podríamos usar en algún secado de material, ¿verdad? O en alguna muestra también. Por ejemplo, en los laboratorios, la licencia de calidad, ahí se usan mucho. Bien, ya se nos va a terminar la primera sesión. Seguimos, recuerden, por el mismo enlace. Ahorita nos vemos. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Mande? ¿Cuánto tiempo más o menos? No, pues acuérdense que quedamos desde un inicio que son consecutivas las tres sesiones sin descanso. Ok, ok, ok. Gracias, maestra. De nada. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo más o menos?